Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de la Vuelta a España 2021 que estamos simulando a través de Tour de France 2021, la última entrega de Cianide. Lo estamos jugando a través de PlayStation 4. Bueno, nuestra primera victoria de etapa en esta Vuelta a España fue ayer y vino, bueno, pues generada por Haik. Ahí lo tenemos en la clasificación, el cual sacó 8 segundos a un grupo perseguido en el cual estaban, bueno, pues Alan Yates, Bernal, Roglis, Miguel Ángel López, Bardet. Landa no estaba con ellos, ¿eh? Landa perdió un minuto y pico y ya se coloca a 7'51 de Primoz Roglis. El podio nos pilla ya un poquito lejos, ¿eh? 5'17, Miguel Ángel López en tercera posición. Ya saben que nuestro objetivo con Miguel Landa era, bueno, pues entrar entre los tres primeros, ¿no? Terminar haciendo podio. Ese era uno de los objetivos o el objetivo principal que nos marcaba el juego cuando elegimos jugar con Bahrein-Victorius. Bueno, pues ahí tenemos la altimetría de la etapa que vamos a estar disputando hoy. Etapa 11 entre Antequera y Valdepeñas de Jaén. Una etapa que en la vida real fue ganada por Primoz Roglis, seguido Henry Max, Miguel Ángel López, Jack Hyde, entró en cuarta posición a 0'7 y dio tiempo, bueno, pues a un grupo en el cual iban Adam Yates, Romain Bardet, Félix Glosschallner, Alessandro Blasov y luego ya en novena posición a 0'11 entró Egan Bernal y Christian Oll Eikin, que lo hizo en décima posición. Bueno, pues hemos elegido una etapa similar. No tiene las cotas que, bueno, que tenía la etapa original, pero sí se asemeja bastante en el perfil. Aquí hay como varias subidas y bajadas, parte bastante crespada antes de esa cota de cuarta categoría, que bueno, pueden simular un poco a lo que son las cotas que, bueno, tuvieron que subir los corredores en la vida real. Una etapa que se celebró el día 25 de agosto de este mes, 41,969 kilómetros hora fue el tiempo que marcó Primo Roglic de media. Y bueno, una etapa antequera Valdepeñas de Jaén con 133,6 kilómetros. Nosotros hoy sí que vamos a tomar las riendas de Tracnik y vamos a intentar participar en esta escapada para poder saltar a todos los hombres que teníamos, bueno, pues en esa cabeza de pelotón y que era un auténtico muro. Tuvimos que ponernos en primera persona, ya saben que es la forma rápida de hacer bueno, pues esta trampa consentida. Y de esa manera, bueno, pues poder llegar a las primeras posiciones y poder colarnos en en esa posible fuga. Bueno, damos cámara rápida y aquí peleamos, luchamos por intentar conectar con los hombres que iban en cabeza de carrera. Bermers seguía siendo quien marchaba en primera posición, Schooley iba por detrás de él y nosotros, bueno, con Tracnik, con Luis Leon Sánchez, intentábamos, bueno, pues dar alcance tanto a Schooley como a Bermers. Gamper intentaba, perdón, tomar contacto con el trío en el cual, bueno, pues marchaba Tracnik. Ya la habíamos sacado al pelotón, bueno, cabeza de carrera, ya la había sacado prácticamente un minuto treinta y algo, un minuto cuarenta, solía bajar a un minuto veinte. Y en este momento es cuando tomamos, perdón, contacto ya con los dos hombres que marchaban por delante y que eran, como decíamos, cabeza de carrera. Gamper luego tomaría contacto con nosotros y nos convertiríamos, bueno, pues en sexteto. Había entendimiento, ¿eh? Hubo entendimiento prácticamente toda la etapa. Y bueno, llegamos de esta manera a la meta volante, después ya teníamos el avituallamiento, íbamos bastante bien de geles y reservando bastante para, bueno, pues esa parte final que era bastante exigente con tres subidas bien marcadas, aunque solamente una de ellas estaba catalogada y puntuable, ¿no? Bueno, pues ya ven que en la parte de atrás un grupo también se separaba de lo que era el pelotón, un grupo en el cual iba de mar, veinticuatro unidades. Y nos preocupaba un poquito, bueno, pues todo lo que estábamos viendo ahí, ¿no? Toda esa fracción que había atrás, mientras, bueno, pues pasábamos en primera posición por la meta volante. Y vemos que se había partido el grupo completamente, o sea, de mar, pero bueno, pudiera ser también por la proximidad del sprint, ¿no? Y así fue, después del sprint especial de esa meta volante, el grupo, bueno, pues se unificó otra vez el pelotón. Nosotros, bueno, seguíamos peleando, intentando marcar ritmo, digamos, fuerte. Ya ven la cantidad de gel que teníamos, estábamos a 18,5 kilómetros del línea de meta, estábamos subiendo la última cota de la jornada y única puntuable, ¿verdad? Seguíamos aumentando la diferencia, 1,27, 1,28, 1,30, 30 y algo, 35, 36. Y la verdad que sabíamos que si llegábamos con tiempo suficiente a coronar esta cota de cuarta, luego era prácticamente todo descenso, ¿no? Terreno favorable. Y ahí sí que iba a ser, bueno, pues difícil que el pelotón pudiese tomar contacto con los escapados. Estamos en cámara por dos, para ir acelerando un poquito y que no sea esto excesivamente largo. Luego, aún así, nos vamos a ir a 13 minutos de vídeo. Pero, bueno, hemos intentado resumir todo al máximo, ¿no? Esta parte final es la que prácticamente vamos a dar ya entera. Quedaban 17 kilómetros para la línea de meta, pero la verdad es que va a pasar muy rápido porque era, como les digo, prácticamente descenso y el ritmo iba a ser serio, o sea... Era la única forma de poder mantener esa diferencia con el pelotón. Y evitar que los sprinters, bueno, pues, se los echarían encima, ¿no? Aquí Sánchez me cierra la curva y casi me voy contra Knick, bueno, pues a la cuneta. Teníamos gel de sobra, pero seguíamos recuperando. Ya ven que ya estábamos prácticamente a 7,7 kilómetros de línea de meta, o sea, hemos... Iba muy rápido todo. Y manteníamos esa diferencia de 1,15 con el pelotón. Apretábamos un poquito más, teníamos gel de sobra, como pueden ver. Y las intenciones eran buenas, pues, que... Lo que hemos dicho antes, que los sprinters y los hombres que les lanzan no se los echarían encima, ¿no? 1,14. 5 kilómetros para la llegada. Seguimos con Knick marcando el ritmo. Aquí vemos un poco cómo están los geles. Bueno, ya vemos que ahora sí es el que peor está, en condiciones... En condición, con gel azul. Pero bueno, vamos a dar el gel azul a todos, para no tener problemas. Y les vamos a dar a todos la orden de salir a cualquier ataque, ¿no? Bueno, ahí están todos prácticamente con la orden. Y bueno, para asegurar, ya habíamos dado la orden a todos, pero bueno, para asegurar, porque hay veces que suelo hacer cosas raras, volvimos a pulsarles a todos, bueno, pues, esa... Esa orden de saltar a cualquier intento de fuga, ¿no? Tracknick no era el mejor sprinter de la fuga. Yo tenía, bueno, pues, el ojo puesto en Skully, en Gumper. El propio Vermeck. Yo creo que por ahí iban a andar las cosas. Sánchez también, ¿no? Pero no creo que Sánchez iría a aguantar en el sprint... El tirón de... Bueno, pues, el propio Tracknick. De Skully o de Gumper, ¿no? Vermeck, que se abre... Por la derecha, pegado a las vallas. Vamos a ir peleando con Skully, con Gumper. Y al final, bueno, pues, en ese dos, tres últimos metros, logramos... Bueno, pues, pasar a... Vermeck, que era el hombre que mejor iba, ¿no? Aquí, fíjense en Vermeck, que se para. Y aquí, bueno, pues, arranca, pero con una potencia espectacular. Digo, bueno, este nos va a sacar seis, siete cuerpos, ¿no? Y se desinfla poco a poco. Skully, ya ven, por la izquierda. Logramos apretar. Dejarla atrás, y bueno, ahí está. Victoria de etapa contra Tracknick. Era lo que nos faltaba, porque ya habíamos, bueno, pues, conseguido el mayor de líder en una de las clasificaciones, que era la combatividad con él. Y el otro de los objetivos que nos pedían con él era ganar una etapa, y lo hemos conseguido. Bueno, pues, ahí está Tracknick, primera posición, por delante de Skully, de Vermeck, de Gumper, de Sánchez y de Van Maelsen. Dando tiempo al grupo, perseguido el Trentin, de Mar, Simolai, Aramburu. Y bueno, fíjense que Landa entró a 39 segundos en este grupo, y que luego hubo un corte, en el cual se quedaron, bueno, pues, Haik, Caruso, Arashiro, Mader, Poels, Padun. Es lo que les digo, si nos ponemos a manejar a Tracknick, algo nos va a prepararla ya por detrás. Y al final, bueno, pues, con Haik, nos ha hecho perder un tiempo que es precioso, y bueno, aquí lo vemos, ¿no? Hemos bajado dos posiciones, de la sexta a la octava. Bueno, pues, las cosas siguen parecidas. Rogris, Bernal, Miguel Ángel López, Landa, 517, Miguel Ángel López, Landa, a 7,51. O sea, no es imposible todavía conseguir la tercera plaza, pero estamos muy lejos. Vardez a 7,59, Blasov, Martán, y luego Haik. Qué pena lo de Haik, ¿no? Pero bueno, es que es lo que les digo. Si manejamos a Tracknick, no podemos estar pendientes también de Landa, no podemos estar, es que es imposible. Posiblemente, si hubiéramos pasado a manejar a Haik, bueno, pues, con Tracknick no hubiéramos podido hacer nada. Tracknick, que sube también un montón de puntos en la regularidad. Fíjense, 178. Claro, ese paso por metabolante, más luego la victoria de etapa, pues bueno, nos ha hecho sumar una cantidad importante de puntos, y ahí estamos, ¿no? Cuartos en la regularidad. En jóvenes no hay discusión alguna, Bernal por delante de Blasov y de Hamilton. En escuadras, Jumbo Visma sigue siendo líder, Bahrein en segunda posición y Neos en tercera. Y Tracknick, que logra una ventaja importantísima en la combatividad. Bueno, pues espero que les haya gustado, ya llevamos dos victorias seguidas de etapa en esta vuelta, y esperemos que no sean las únicas. Bien en montaña. Mañana tenemos una etapa interesante, y bueno, y espero que no se la pierdan. Nos encontramos aquí, ya lo saben. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.